¿Cómo? Carnavalera Bueno, primero la canto y luego mira a ver si es esa carnavalera ¿Pero te suena el baile o no? El baile no, es buena eso Por favor amigos del Facebook Mira, tengo un problema, el otro día salí y escuché una canción Pero no sé cómo se llama Y la necesito con total urgencia Yo sé que con mi baile Todos vais a saber cuáles, ¿vale? Así que por favor decidme el título de la canción Y dice así Tiring Tiring Y cada vez más rápido Por favor La necesito con urgencia